Liss Durán, exdirectora regional de turismo, planteó su preocupación sobre la situación de este sector tan importante para la economía regional, luego que fuera removida del cargo el pasado 24 de noviembre. Van 45 días y no designan a su reemplazante. ¿Hace qué tiempo se dejó el cargo? Más o menos 40 días, aproximadamente, un poco más. ¿40 días y la dirección regional aún no tiene su reemplazante? No, todavía llama mucho la atención que nos esté prestando la debida atención a este sector tan importante y meses cruciales como es diciembre y enero para la planificación del 2018 al 2021. Ya se están cerrando varias oportunidades de inversión por parte del gobierno central a todo nivel y pues llama mucho la atención que nos esté sentando las bases de inversiones para Ancash. Durán consideró que ante la acefalía en la Dirce Tour se viene dejando de lado muchos documentos de gestión, pero también Ancash se encuentra omisa la presentación de proyectos ante el gobierno central. Por ejemplo, lo más urgente ahora es la inversión que ya va a correr del gobierno central a partir del 15 de enero en cuanto a la reconstrucción nacional. Por ejemplo, ya deberíamos de haber inscrito la carretera de Yaca, la carretera de Huelcacocha en cuanto a conectividad, igualmente la de Yanganuco, también en la zona costa tenemos algunos recursos turísticos que han sido dañados y veo que no estamos inscritos ni por parte de la región, no estamos incluidos en el gobierno central y eso duele mucho, duele mucho. Y también ya se está cerrando entre diciembre y enero la inscripción de los proyectos que van hasta el 2021 a ser priorizados por los gobiernos regionales y esto es a nivel nacional. Ahora que nos aproximamos al Bicentenario, analiza el tema de la actividad turística, indicando que se hace necesaria la designación de un director titular en la Dirce Tour para planificar las actividades a corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo soy una profesional, soy licenciada en turismo, estoy en el sector ya más de 25 años, ya creo que algo de 30 años y vivimos de este sector del turismo, me desempeño como guía de turismo, como licenciada en turismo, como consultora y hago un pedido al gobierno regional que por favor le preste la atención debida a la dirección regional y que ya de una vez se dé nombre, se designe a un profesional capaz de poder enrumbar todo lo que ahora nos brinda de oportunidad es la planificación con el gobierno central articulado. ¡Gracias!